qué onda chicos y chicas de free fire cómo están el día de hoy cracks chicos me presento mi nombre es el jogger 777 y en este canal encontrarán la última información de free fire como filtraciones nuevas actualizaciones nuevos personajes códigos globales y muchas pero muchas cosas más así que no olviden dejar su poderosísimo like en este vídeo recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones por si aún no lo han hecho y bueno muchachos vámonos con el vídeo la vida es demasiado corta para que los sueños qué onda muchachos el día de hoy vengo a platicarles de un tema muy importante que ha estado haciendo auge en tiktok en la comunidad de free fire chicos he visto muchos tiktok tiktok hable bien crack he visto muchos tiktok relacionados con este rollo de fuego amigo crack que si ustedes están de acuerdo con el fuego amigo o no lo están de acuerdo esto chicos la verdad va a traer consecuencias en el juego va a ser va a ser algo pero ojo chicos quiero platicarles que el fuego amigo solamente va a poder ser modificado qué quiere decir esto que tú lo puedes poner o no lo puedes poner ok quiero que sepan cómo es esto pero quiero que vean el contexto de esto vale bueno el contexto es que se están filtrando muchos vídeos sobre que tú vas a poder matar a tus compañeros de equipo en en partida bueno pero si ustedes notan en partida de duelo de escuadras papá ok qué es esto chicos que ustedes van a poder tener la opción de ver si ustedes quieren poner fuego amigo o no ya que el fuego amigo no puede ser permitido dentro del juego dentro de clasificatoria porque porque sería un completo desastre para garena free fire chicos ya que la comunidad se le vendría encima comunidades chicos como lo es por night muchachos esperen déjenme ver por aquí dónde está aquí está comunidades como lo es la comunidad de fortnite chicos tenían el fuego amigo hace algún tiempo hace algunos años y pues dice por esta razón quitaron el fuego amigo y ojo con esto yo yo ya presentía el detalle es que si ponían el fuego amigo dentro de clasificatoria dentro de duelo de escuadras chicos qué pasaría que podría entrar un toxiquillo por ahí un vato tóxico el niño rata de siempre podría entrar y dispararte a ti en vez de darle a los enemigos y podría matarte a ti echar a perder tu escuadra para que me entiendas echarte a perder la partida esto no podría ser posible chicos así que bueno esto esto ya pasó en fortnite chicos dice niño ratas intenta matar en fortnite squad me traiciona matando a mis amigos en fortnite y dice por esta razón quitaron el fuego amigo por eso mismo free fire no lo puede tener en clasificatoria ni en clásico en duelo de escuadras lo van a meter pero lo van a poder modificar y ahora mismo lo van a ver chicos hace algunos días que un usuario que se llama free de desgasto bueno si usted lo quiere ir a seguir él fue el que subió la información chicos yo solo la recopilo para que ustedes lo puedan ver este crack quiero que escuchen lo que dice porque es mucho muy razonable chicos ya saben que vienen unas alas que van ustedes poder modificar dentro del juego y en esto dentro del juego que van a poder modificar muchachos déjenme déjenme quitar la música para que ustedes se puedan puedan escuchar lo que dice este este jugador en las alas que ustedes modifiquen chicos van va a estar la opción de fuego amigo quiero que lo vean escúchenlo bien voy a subir un poco el volumen y nos encontraremos con dos nuevas opciones una de ellas ok y haces el fuego amigo ok guav aeronave y fuego amigo estas son la del fuego amigo es la nueva opción que estará dentro de las alas de free fire ayer esto yo supongo que saldría así como un todos contra todos no aunque fuera de la misma escuadra pero bueno sigamos esto quiere decir que ahora sí podremos hacerle daño a nuestros compañeros en una sala normal de duelo de escuadra con todo tipo de armas y bueno chicos pues ya estamos aquí y ahorita vamos a probar esto vale ahorita ahorita les voy a poner el video pero quiero que vean donde está eso es que no puso las opciones del juego a ver espérame por aquí lo vi por aquí lo vi aquí dice fuego amigo miren aquí dice fuego amigo muchachos fuego amigo no fuego amigo así ahí en donde ustedes ponen lo que es el el hp el ep la lista de suministro las rondas allí hasta acá abajo dice fuego amigo chicos ustedes lo van a poder habilitar o si quieren no lo van a habilitar chicos pues para que le hagan daño a su amigo a su compa a su crack y pues bueno chicos les voy a mostrar estos tiktoks que se están filtrando muchachos este en lo personal me dio mucha no se me dio cring entienden porque porque mira vas a poder derribar a tus compañeros pero obviamente va a ser en duelo de escuadra les digo no puede ser en clasificatoria muchachos así que no se asusten y quiero que me digan en los comentarios que opinan ustedes si están en si están de acuerdo dejen su like y si están en desacuerdo pues solamente comenten chicos queremos ver la reacción de la gente queremos ver cómo reaccionan mira mira y le va a dar piso loco mira juego amigo o sea tú puedes derribar a tus compañeros muchachos prácticamente sería un pvp entre todos contra todos y aunque fueran tus amigos pero bueno pues ya ya veremos qué rollo no y les digo ese es en duelo de escuadras no se asusten muchachos hay hay juegos como lo que es pug móvil como lo que es este fortnite que quitaron bueno fortnite quitó el fuego amigo no sé si en pug móvil aún esté el fuego amigo pero yo cuando lo jugaba todavía estaba pero en free fire esta es una nueva opción no no es así como que va a ser obligatorio no es que va a estar en clasificatoria así que no se preocupen muchachos por el fuego amigo pero si lo meten en clasificatoria se va a armar un rollo no no en contra garena así que chicos digan ustedes están de acuerdo o en desacuerdo con el fuego amigo así que bueno esto puede ser modificado dentro del juego en las nuevas salas personalizadas así que no se asusten chicos no pasa nada cuídense mucho yo espero les haya gustado este vídeo recuerden dejar su poderosísimo like suscribirse y activar la campanita de notificaciones por si aún no lo han hecho chicos les mando un abrazo cuídense mucho